Resaltando que la actividad viene manteniendo un crecimiento sostenido, año tras año ya ha recuperado y superado los niveles prepandémicos de producción, lo cual nos pone a todos muy contentos. Y ese es el motivo fundamental por el cual queremos que hay que mostrarlo, que hay que hacerlo visible a toda la comunidad zapalina y también de la provincia. Y bueno, como bien dijiste, Carlos, la Municipalidad Zapala, también en conjunto con la Ciudad de Agricultura, María José, ponernos a disposición en colaborar, en ayudar en lo que se pueda para poder realizar todas estas actividades a partir de ahora hasta el mes de octubre, en el que se dejó en homenaje al trabajo de dinero y la minería en la provincia, más en la zona centro, en la ciudad de Zapala, que es una ciudad, como se llama, minera, siempre se lo digo a Jorge, que también es un secretario de Energía en la provincia por la presencia y por estar cada vez que desde Zapala se lo necesita. Así que las puertas del municipio y de todas las áreas del municipio en las que podamos aportar, es muy bienvenido. Muchas gracias. Hay tanto por hacer en materia minera en la provincia de Neuquén. y Zapala ha dado muestras de haberle dado el empuje que hoy tiene, gracias al esfuerzo de su propia gente. Nosotros tenemos algunos puntos, los charlábamos hace un ratito con el representante de Aboma, puntos en conflicto en materia minera en otros lugares de la provincia. El área minera depende de la Secretaría de Hidrocarburos, del Ministerio de Energía, con lo cual es una problemática que nos preocupa muchísimo cuando hay situaciones de, digamos, de consenso social de que se tiene que desarrollar la actividad pero no le encontramos la horma, el zapato, en el sentido de decir, no podemos encontrar la empresa que justamente tenga las capacidades para hacerse cargo de un proyecto como, por ejemplo, el proyecto de Atacoyo. Entonces, quiero reivindicar esto de la actividad minera porque es un área de potencial en la provincia de Neuquén, en el norte, en el centro. Y me alegro muchísimo que Zapala, la técnica internalizada, que puede desarrollar cosas para su promoción permanente y el crecimiento y el desarrollo permanente de la localidad y de las áreas vecinas también. Y para reivindicar una actividad, ¿qué mejor que la difusión y la difusión a nivel de la educación? Trabajar con niños, con los adolescentes, es de alguna manera garantizar que en el futuro hay gente que entiende de qué se trata la cuestión minera y se hace cargo de eso, y más si son pobladores de la localidad donde se desarrolla la actividad. Así que, bienvenido, la emoción de poder trabajar en todo este proceso cultural, digamos, vinculado a la educación para después cerrar el ciclo con un evento interesante el 27-28 de octubre. Así que, felicitaciones por el trabajo realizado. Al Intendente, por lo que estoy convencido y sé que trabaja para el tema. Hemos estado en intermedio conversando con el área de cultura de algunos proyectos, está fenómeno lo que están haciendo, así que eso demuestra que la actividad está viva, ¿no? Que las fuerzas políticas, privadas y laborales están trabajando en conjunto. Y creo que eso es lo que da sustento a algo que tiene que ser lo principal para el desarrollo de localidades como esta. Zapala ha sido atravesada por actividad minera desde su creación y ha mantenido esa estirpe. Y realmente hay una franja etaria entre todos los zapalinos, que es muy alto el porcentaje de población que ha pasado o ha trabajado en alguna actividad minera que se ha desarrollado. Actividades que todavía siguen, después de 40, 50 años, trabajando y desarrollándose con los cambios que esto también implica. En este criterio, nosotros hemos propuesto, en esta reunión de comisiones que hemos realizado, aunar el festejo del Día de la Actividad Minera y el Día del Trabajador Minero, llevarlo al mes de octubre. Entonces, no trabajar aisladamente como se venía realizando en otros momentos, sino que todos ponernos nuestro granito de arena para impulsar nuestra actividad, para sentirnos orgullosos como zapalinos de la actividad que realizamos, que desarrollamos, que han realizado nuestros padres, algún tío. Y en ese plan hemos decidido llevar y trasladar toda la fecha de octubre para que el trabajador minero, su familia y todo su conjunto de población de nuestros vecinos y vecinas lo sientan propio también, porque es lo que nosotros desarrollamos, es el gran sustento que tiene la localidad y todas sus zonas alegradas. Creo que esto es un mensaje de la transformación que tenemos que dar en todos los puntos de la provincia de Neuquén y tener a Zapala como bandera para nosotros, el mayor de todos los orgullos que se nos presenta. Sabemos que la cultura de una ciudad no se da solamente con los eventos que se realizan, con los shows, con los espectacos. La cultura de la ciudad es todo lo que un pueblo tiene para contar, todo lo que un pueblo tiene vivido. Y si bien, como decían recién, es mucha la población que ha vivido de la actividad minera de manera directa o indirecta, también hay una gran franja etaria, que son los más jóvenes, que no saben el fortalecimiento de esta actividad de la ciudad, no saben todo lo que económicamente y socialmente aporta la actividad de la ciudad. Entonces, lo decíamos con un ejemplo muy sencillo, si nos paramos a la esquina y le preguntamos a la gente cuáles son las actividades económicas fundamentales en la ciudad, estamos seguros que los más jóvenes no van a nombrar la actividad minera. Entonces, fue que a partir de ellos, lo dije, la propuesta de realizar un concurso de dibujo, que lo vamos a canalizar a través de las escuelas, porque sabemos lo fundamental que es la educación en los niños y cómo se siembra allí semillitas. Y vamos a realizar el concurso de dibujos a par de la ciudad minera, que lo vamos a hacer llegar a través de las instituciones escolares y que van a acudir desde los cuatro años hasta los 18 con distintos grupos. Y bueno, luego vamos a dar a conocer cómo es el certamen en sí para que estudiamos. Y bueno, vamos a trabajar en eso, ¿no?, de darle a conocer a la juventud, a la sociedad en general, que lo que hacemos es fundamental para la vida cotidiana de cada uno. Y mostrarle a la provincia que fabricamos cemento para la construcción, cal para la construcción, fertilizantes para la industria agropecuaria y un sinfín de actividades que son indirectamente alcanzadas a todos los hombres. Así que, digamos, eso nada más que agradecerles y a trabajar, que tenemos un desafío bastante grande. Y que podamos tomar conciencia de que la minería forma parte de la vida cotidiana de todos, desde los celulares que utilizamos, los vehículos en los cuales nos movemos y si nos ponemos a pensar en absolutamente todo lo que nos rodea el día de hoy. Así que es una buena oportunidad justamente para promoverlo y hacer tomar conciencia a todo el mundo de la importancia de la minería en el desarrollo de todos. Gracias.